Bueno, estos son muñuelos ¿Sabes cómo se hacen los muñuelos? Para el que no sepa Una masa especial que tiene ahí Bueno, estamos en Churrería El Riojano Enfrente de la Iglesia del Buen Pastor Esta Navidad Nosotros abrimos a las 6 Nosotros abrimos a las 6 Año nuevo Año nuevo atentos a las 6 Aquí hay churros, chocolate, muñuelos Muñuelos de chocolate Churros de chocolate y de todo Oñuelos de chocolate Lecce y de todo ¿Conocerías lo dios? ¿Conocerías lo dios? ¿Conocerías lo dios? ¿Aquí? ¿S Lemonadas con Tereza? ¿Conocerías lo dios? ¿Conocerías lo dios? ¿Siconos en tu imagen? ¿Conocerías lo dios? ¿Conocerías lo dios? ¿Mi cabrera con Tereza? que rico con este frío que rico está esto con este frío y se espera más gracias 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 gracias